El Instituto Tecnológico Superior de Tela de la UNAH forma parte de la Comisión de Celebración y Conmemoración del Lanzamiento del Año Académico Jorge Adalquiñones 2023. El Instituto Tecnológico Superior de Tela fue una visión del doctor en el marco de esta reforma para implementar, para impulsar los institutos tecnológicos de educación superior impulsando la formación técnica y esto yo diría que es como un legado que al día de hoy lo estamos ya celebrando y no solo celebrando sino que lo estamos viviendo. Hablo por el impacto que ha tenido el Instituto Tecnológico Superior de Tela en esta región del país y al mismo tiempo la graduación de técnicos, la graduación de diferentes profesionales en áreas pertinentes en la región noratlántica del país. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado capacitan a los estudiantes y docentes del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico Curla sobre el delito de la extorsión en todas sus manifestaciones y formas de realizar dando especial énfasis en las redes sociales. Esta jornada se realizó por iniciativa de la Asignatura de Comunicación y Mercadotecnia. Una Tega One te invita a que formes parte del primer torneo de ping-pong en las categorías de principiante avanzado y experto. Esta jornada se realizará el próximo 20 de marzo en el marco del Día del Deportista Hondureño. Dania Kirconel, UTV